Los ladrones habrían actuado en complicidad con otro sujeto, veamos. Prendió la moto y simplemente se la llevó. Observe bien este sujeto, mire el panorama para asegurarse que nadie lo ve. Se pone el casco y se sienta sobre su botín. Se demora poco menos de 40 segundos para activar el vehículo, desengancharlo y huir. El ladrón llega hasta este punto donde estaba la moto. Previamente se pone el casco, se sube, prende el vehículo y fuga hacia el Girón Cepita. Este robo ocurrió en el frontis de un tragamonedas entre la avenida Nicolás de Piérola y Girón Chancay. Las imágenes también muestran que este otro motociclista estaría involucrado en el delito. Como se observa, cuando el ladrón arranca el vehículo de dos ruedas, el hombre va tras él. Conversamos con algunos comerciantes del lugar y nos dijeron que en esta zona del centro de Lima los robos son comunes. Por temor, no quisieron declarar a nuestra cámara. Y en una inspección de rutina, los profesores, un colegio en la provincia de Lima,